Libera, se libera un poco Colombia de esa carga. Por el contrario, antes lo que hace es aumentar la carga. Cuando tú generas un muy buen compromiso, lo que tienes es que reafirmarlo y ante un rival de calibre como el argentino. Vas a jugar de local, acabas de perder partidos importantes o un partido muy importante como fue el partido contra Uruguay. Esos puntos hay que recuperarlos. Históricamente venimos con un déficit en cuanto a victorias contra Argentina. Entonces, el envío anímico, lo que ustedes llaman aire en la camisa, hay que aprovecharlo. Veníamos de un golpe anímico muy fuerte, realmente. Yo me sentía muy inseguro. Y aquí lo dije, yo firmo un empate con Perú. Con Perú. Claro, porque en la eliminatoria hay que sumar. Y sumar día uno es sumar. O si no, vaya, pregúntele a Uruguay lo que pasó hoy día con este empate. Es poco, pero sigue sumando. Chile, si Chile hubiese perdido, era una debacle. Vaya, pregúntele a Perú ahora cómo se siente. La eliminatoria es de suma de puntos. ¿Dime? Pero al colero había que ganarle. Sí, que al colero había que ganarle. Y claro. Intentar ganarle. Y claro, lo que pasa es que el colero te ganaba y te alcanzaba. El tema es, en la cancha tienes que demostrar que eres superior. Tienes una argentina. Estoy sincero. No sé si fue porque jugó con Chile o porque realmente es argentina. No, pero es que hay que darle valor a la eliminatoria que ha hecho Chile. A mí me parece que Chile ha jugado una buena eliminatoria y que incluso merecería tener más puntos. Claro, pero cuando tú ves el rendimiento de Argentina ayer, es un equipo, no se le cae una idea. Sí. Es impresionante. Es un equipo al que se le puede ganar. Totalmente. Es un equipo al que se le puede ganar. Entonces, hoy día va más allá el nivel de la selección colombiana. Lo que mostró a mí me deja muy entusiasmado. Además, como dice Reinaldo, era anímicamente necesario un buen resultado y lo logró. Bueno, Lice, ¿qué piensas? A ver, yo creo que sí libera un poco la presión fuerte que tenía, sobre todo la expectativa que se generaba con respecto a cómo iba a jugar esta selección de Reinaldo Rueda. Cómo iba a apostarle, no está James Rodríguez. Y todas las decisiones que toma Reinaldo y que además saca Wilmar Barrios y que presenta una alineación que nosotros estábamos esperando, sí, desde el esquema, pero con unas funciones distintas. Que pone y aprovecha la dupla de Duván Zapata y de Luis Fernando Muriel. Que cuadrado lo volvemos a ver en esa posición en donde ha sido importante y donde nosotros lo vemos con un mejor desempeño futbolístico. Yo creo que sí libera el hecho de tener el agua al cuello, pero no quiere decir que no se pueda ganar. Yo creo que son dos cosas distintas. Ya no es que si pierde Reinaldo se va porque nos gustó buenas cosas con Perú, porque me imagino que si perdía ayer ya muchos estaban diciendo que Reinaldo ya no servía y que debía irse porque no se consiguieron los puntos. Ahora creo que libera un poco el agua, se baja un poquito y ya no está tan ahogada la selección en este momento. Se puede ganar y se tiene que ir por la victoria. Yo creo que no hay opción para la selección Colombia teniendo en cuenta lo que dice Óscar de los partidos anteriores. Sí, lo que pasa es que cuando uno gana, y yo en eso sí estoy de acuerdo con Óscar, pues uno simplemente dice, bueno, ya ganamos el primero, hay que apostar por el segundo. O sea, hay que apostar por los seis puntos, aunque hay que advertir algo. Yo me acuerdo que aquí hicimos nosotros la semana pasada una especie de sondeo de cuántos puntos servían en estos dos partidos. ¿Cuántos puntos? Y casi todos concluimos diciendo que con cuatro estaba bien. Claro, pero no habíamos visto, Richi, a la selección argentina en esta nueva era. No la habíamos visto jugar, tampoco habíamos visto a nuestra selección y dábamos por sentado que por los nombres que tiene Argentina, un punto sería favorable. Pero después de ver Argentina ayer, que la verdad no tengo ni idea, Emiliano Martínez del Arquero, Foy, Romero, Lucas Martínez, Nicolás Taglafijo, Depol, Leandro Paredes, Ángel Di María, Lucas Ocampo, Leónel Messi y Lautaro Acosta. Pero no tienes idea de que... No tiene una idea. Ah, que no tiene una idea argentina. Sí, no tiene una idea argentina. Exactamente. Es que es un equipo lleno de individualidades, pero colectivamente con mucha deficiencia. En el medio campo yo creo que todos querían hacer la suda. Claro, es que no sé si este equipo será el mismo que irá a enfrentar a Colombia. Pero va a ser seguramente la base. Claro, si es este equipo, yo creo que es un equipo muy permeable. Primero porque dentro de la recuperación de la pelota no es un equipo que presiona arriba, es un equipo que es veloz. Si se mete de mitad de cancha hacia atrás y Colombia lo sale a buscar, aprovecha muy bien los espacios con Messi, con Di María, con Ocampo, que son jugores que atacan muy bien como lo tenemos nosotros como Mateo Uribe, como tenemos a Cuellar, como tenemos a Cuadrado, que también atacan muy bien los espacios que pueda dejar Argentina. Y respondiendo a la pregunta de lo que hace la producción, si Colombia está obligada, sí, Colombia está obligada ahora más que nunca. Porque es que la verdad, al principio uno dice de 6-4 me conformo, pero hoy cuando veo a Argentina y yo digo, hombre, tal vez no somos superiores, pero futbolísticamente podemos hacer la diferencia porque tenemos un entrenador que demostró que es un estratega. Mientras que todos teníamos a Wismar Barrios como titular, él sabía que con Cuellar le podía hacer daño a Perú y fue lo que hizo. Yo creo que seguramente contra Argentina también lo tendrá estudiado. No sabemos cuál va a ser la alineación, pero seguramente Reinaldo va a intentar explotar las debilidades que tiene Argentina en este momento. Rafa, para usted. Hay un detalle y es que esta Argentina, para mí, juega mejor de visitante que de local. Y lamentablemente para nosotros siempre encontramos a una Argentina que viene con problemas, con alguna dificultad y hace unos grandes partidos, unos grandes juegos contra la selección Colombia. Pero por lo menos esta vez Messi viene. Por lo menos Messi viene, porque en el partido anterior Messi no vino, pero también nos ganaron. Nos ganaron un baile bueno. Nos ganaron. Sí, sí. Da ilusión y somos todos ambiciosos y yo me incluyo porque hablábamos lo que decíamos, lo que usted decía, que antes del partido pensábamos que cuatro puntos era suficiente, que cuatro puntos era fabuloso. Pero como fuimos y ganamos, de la forma que ganamos, aunque Lucho también dice que es contra el último, un equipo debilitado, yo también en eso estoy de acuerdo, que no es para medir, pero tampoco es para por debajear el trabajo. Exacto, no le podemos dejar de dar el valor que tiene el triunfo de Colombia. Claro, sí, porque Colombia planteó bien el partido, Reinaldo fue inteligente, los jugadores supieron con mucha inteligencia manejarlo. Entonces, yo pienso que como todos mis compañeros, coincido con ustedes, para mí es ya casi una obligación ganarlo, por la posición en la tabla y porque es uno de los rivales también directos. Para mí Argentina no está como Brasil. Brasil no es rival directo. Argentina para mí en las últimas eliminatorias se ha convertido en un rival directo. Sí, lo que pasa es que uno cuando tiene casa, quiere carro, ¿no? Y cuando tiene casa y carro, también quiere la beca, ¿no? No es la finca. Cuando tiene la beca, quiere finca. Quiere finca. Bueno, Lucho, usted que es el hombre de números que mantiene la tabla en la mano, ¿cree que se libera un poco de la presión en torno a tener la obligación de ganarle a Argentina después de lo que fue la victoria frente a Perú? Bueno, a ver, lo que no se puede es perder, porque es que Argentina nos ha ganado en Barranquilla tres veces de los cinco partidos. Las últimas dos visitas fueron victoria a Argentina. A Pekerman le ganó 1-0 a Argentina en Barranquilla con el gol de Biglia a los 20 minutos del primer tiempo. Después no pudimos empatar. A Leonel le ganó también en el 2012 a Argentina 2-1. Empezamos ganando y después nos voltearon el resultado con goles de Messi y de Acuero. A Bolillo le ganaron 1-0 con ese gol a Mondragón del Piojo López. En fin, nos han ganado muchas veces en Barranquilla. Tres veces de cinco. Maturana sacó un empate milagroso 1-1 con gol de Juan Pablo Ángeles. Ese fue el día que Maturana se despidió de la selección en las eliminatorias. Y la única victoria fue aquel partido que estábamos recordando ahora. No, Lucho, perdimos 2-1. Perdimos 2-1 que el arquero era yo y el gol me lo hizo Cacá. No, no, no. Eso fue con Brasil que se perdió, Oscar. Con Brasil se perdió, con Venezuela se perdió, con Argentina se perdió. Sí, sí, tienes razón. El 1-1 que... Ese fue el último partido. Que le pegué en la espalda... Sí, de Juan Pablo. Sí, sí, sí. A Crespo. A Gonzalo Martínez. No, no, a Crespo no a Gonzalo. Y aprovechó Crespo. Sí, en el 93 es el único triunfo, Ricardo, que ganamos 2-1, que le quitamos a Argentina un bien invicto como de 28 fechas. O sea, que nunca... O sea, por eso digo que no se puede perder. No sirve. Lo ideal es ganar. ¿Por qué? Hay que confirmar que Colombia le gana también a los grandes. Y no solamente le ganamos a los chicos como en toda la era de Peckerman, que le ganamos a los eliminados, pero nos costaba con los de arriba. Entonces, para ganarle a un grande no pudimos con Uruguay, no pudimos con Chile. Ahora hay que ganarle a Argentina. Eso sería un crufazo para la selección de Colombia. Entre otras cosas, le tenía un dato a Iván René. Los jugadores colombianos, los delanteros colombianos llevan tres partidos sin marcar gol en la eliminatoria. Gracias. 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 Gracias.